El debate siempre es importante. El debate siempre hace que las cosas se muevan. Acuérdense ustedes que mover el árbol hace caer las nueces. Ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este video? Del anuncio que hace Gerardo Fernández Noroña para que sepamos todos que tiene el interés de registrarse como precandidato a la presidencia de la República y que va a competir con Andrés Manuel López Obrador dentro de todos los procesos internos de Morena? Sabemos que no va a ganar. O sea, ya sabemos. Pero queríamos analizar por qué es importante esto que está diciendo Gerardo Fernández Noroña. Bueno, primero porque nos queda re poca madre. O sea, el güey sí dice la neta, no tiene miedo, siempre ha tenido muchos huevos, es un personaje muy culto. Muy bien, ahí van a poner, ay, ya, chúpale lo que quieras. Ay, me vale madre lo que ustedes piensen si están con el mensaje de odio, güey. Lo que a mí me interesa que todos sepan de Noroña es que va a generar un gran debate sobre ideología. Esto es fundamental. Algo que no se ha hecho, no se ha hecho en Morena. Le tienen pánico. ¿Por qué? Muchos de Morena le tienen pánico porque mucha gente no tiene el nivel educativo para debatir. Y ya saben, nada más están de operadores. Yo voy a conseguir tantas credenciales para votar porque tenemos dentro de Morena lo que observamos es que tenemos esta herencia maldita del PRD de estar haciendo prácticas que no tienen que ver con la construcción ideológica para poder conformar cuadros, poder debatir, avanzar y generar números fríos porque en las políticas matemáticas no es un pedo emocional, visceral como se ha querido manejar. Entonces, Noroña ofrece esta posibilidad. Es una gran oportunidad para todo Morena y obviamente para el PT, que además, bueno, pues también viene junto con Pegado. Entonces, el asunto que va a haber aquí con Gerardo Fernández Noroña es que efectivamente va a propiciar esta posibilidad de nivel nacional. Ahí se van a empezar a discutir muchos temas de los cuales hay que reflexionar. Yo creo que Noroña tomará también el proyecto alternativo de nación o el proyecto de nación, perdónenme ustedes, señores, este, de la vela perpetua de Andrés Manuel. Pero en realidad lo que va a hacer Gerardo, pues va a hacer esto. Posibilitar una plataforma de la cual no teníamos dentro de un movimiento de regeneración nacional. Eso es muy bueno, porque se va a plantear cuál es la verdadera izquierda, cuál es el asunto neoliberal. Se va a tener ahí, pues, una confrontación con el proyecto que se está presentando. Seguramente su principal antagónico, pues va a ser Romo, ¿no? Romo Garza. Porque son visiones diferentes, pero hasta donde nosotros entendemos, el asunto del nacimiento de Morena era para ver a México de una manera distinta. Así que, bienvenido el asunto de Gerardo Fernández Noroña. Qué bueno que va a haber más debate. Seguramente toda la bola de miedosos y aterrados que no tienen nada para discutir, sino que solamente dicen, cállate pendejo, este, pobre idiota, chino a tu madre. Todos esos pendejos que no tienen ningún argumento se van a cagar. Se van a cagar. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se está exigiendo es que haya un nivel de educación, de lectura, de debate, de análisis, de pensamiento, de crítica. Entonces, esas cuestiones viscerales están cagadísimas con esta posibilidad que brinda Gerardo Fernández Noroña. Van a salir los odiadores. O sea, por favor, nada más necesitamos que haya más odiadores, porque los mediocres, que son los odiadores, tienden a atacar. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. Así que, qué bueno por Gerardo Fernández Noroña. Nosotros siempre hemos visto muy bien todo lo que él realiza. Siempre hemos dado apoyo a todas las iniciativas que tiene para estar denunciando todo lo que está pasando de injusticia en este país. Así que, pues, al debatir, queridos, porque esto apenas se va a poner bueno.